El hambre no es un concepto que nos resulte lejano. Al contrario de lo que uno puede pensar, la falta o la necesidad de alimentos en una sociedad como la nuestra resulta ser cada día un problema real que convive entre nuestros amigos y vecinos. La crisis económica, la falta de empleo o la propia sociedad consumista. Muchos son los factores que han inducido a superar el umbral de la pobreza en niveles hasta impensables e impropios de países desarrollados como España. El Principado de Asturias no es una excepción y la vida cotidiana arroja cifras sorprendentes sobre la exclusión social y la carencia de recursos de muchas familias de la región. Uno puede pensar que nada o poco puede hacer por remediar esta situación, pero sinceramente, creo que el camino que les vamos a proponer ahora no es para nada difícil de transitar. El Banco de Alimentos del Principado de Asturias lo lleva realizando desde su constitución en el año 1997 y los resultados hablan por sí mismos. Pero no voy a adelantar acontecimientos. Silencien sus teléfonos móviles y pónganse cómodos. Comienza un viaje lleno de retos y dificultades, de logros y felicitaciones, pero sobre todo, de personas anónimas que han hecho de la solidaridad el motor de esta aventura. En primer lugar, hay que dejar claro qué es y en qué consiste la Fundación Banco de Alimentos del Principado de Asturias. Es una institución benéfica nacida en el año 97 y gestionada por personas voluntarias. Su objetivo primordial es la lucha contra el despilfarro de alimentos y, en general, la falta de recursos mínimos necesarios para tener una vida conforme con la dignidad humana. Mediante la constitución y gestión de un banco de alimentos, los individuos consiguen y aprovechan excedentes de producción para hacerlos llegar a entidades sin ánimo de lucro. Estas, a su vez, los distribuyen entre las personas que lo necesitan en Asturias. ¿Y cómo comenzó toda esta historia? Un grupo de individuos, de manera altruista, formaron una asociación destinada a ayudar a las personas más desfavorecidas. Pero no a través de dinero, ropa o un lecho donde dormir, sino mediante la simple, aunque realmente difícil tarea, de conseguir alimentos que poder repartir entre aquellos que estaban desprovistos ellos. Se estaba gestando lo que años más tarde sería la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. Los comienzos no fueron fáciles, mucho esfuerzo y sacrificio para poder conseguir los primeros objetivos. Empezamos con mucha ilusión y sin ningunos medios. Empezamos con un almacén que nos cedió un empresario en el polígono de Asipo y con una furgoneta que nos cedió el Ayuntamiento de Oviedo, que había sido de bomberos que ya la habían jubilado ellos. Los años fueron pasando y el volumen de trabajo creció, pasando de los 30.000 kilos recogidos en el año 1998 hasta la más de una tonelada y media que se recogió en el pasado 2010. Un incremento que se ve reflejado también en el número de asociaciones, que han pasado de 42 hasta unas 160 con las que están trabajando actualmente. ¿De dónde salen estos alimentos? Son personas, empresas o instituciones las que los donan. Particulares como yo o empresarios como ustedes hacen posible que el Banco de Alimentos aumente día a día su volumen de trabajo. Colaborar puede parecer complicado, pero gracias a las operaciones Kilo que se organizan en diversos centros comerciales, empresas, colegios o facultades, un simple ciudadano puede aportar su granito de arena en pro de este gran proyecto. Yo creo que lo que falta es concienciar un poquito a la gente de esas necesidades y explicarles que para ser solidario no hace falta echar miles de horas de tu tiempo haciendo acciones de voluntariado. Simplemente con una acción como esta, que es traerte en la cartera cuando vienes a la facultad un kilo de lentejas y posarlo en una caja ya está siendo solidario. Es decir, que la solidaridad a veces es barata y te ocupa muy poquito tiempo. Aunque es verdad que gracias a las operaciones Kilo los ciudadanos anónimos pueden colaborar con alimentos, existen otras vías destinadas a las empresas por las cuales se pueden convertir en donantes. En primer lugar, las empresas cooperan con productos alimenticios, colaboran mediante la entrega del excedente de material. Esta distribución perecedera conlleva el hecho de tener que gestionar las fechas de los productos de una forma muy ágil. No siempre se produce y aunque las incidencias en este sentido cada vez son menores, sí que hay un resultante del mismo que obviamente la forma de canalizarla y de que se pueda aprovechar ese producto que quizás a veces no tiene los días necesarios para poder atender las demandas de la gran distribución o de la restauración y la hostelería, pues se derivan y se ceden a este tipo de organizaciones que obviamente hacen un gran servicio y que nosotros tratamos de ayudar y colaborar con ellos todo lo que podemos. La Fundación también sostiene unos gastos fijos como son teléfono, luz, combustible y todo aquello que lo obliga a contar con una liquidez imprescindible para el día a día. Básicamente los gastos de gestión del Banco de Alimentos están cubiertos por subvenciones del Principado y de Cajastur. Luego hay campañas puntuales o proyectos puntuales que subvencionan desde la Caixa, el Banco Herrero, etc. Pero lo que es el gasto de funcionamiento del día a día está cubierto por las subvenciones del Principado y de Cajastur, pues alguna ayuda de ayuntamientos puntualmente. Para el desempeño de sus funciones requieren una serie de productos derivados de su trabajo diario, desde sillas o material de oficina hasta vehículos o equipamiento informático. La progresiva evolución del Banco de Alimentos hace necesaria su difusión, por ello cuentan con la ayuda desinteresada de profesionales del sector gráfico. Que no solamente necesitaban alimentos, sino todo tipo de colaboraciones. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos esto suponía un desembolso de dinero directo que no tenían, no tienen grandes fondos económicos. Entonces, bueno, a través mía, como yo trabajo la materia prima, pues para mí el esfuerzo que para mí es un esfuerzo mediano, para ellos suponía un gran esfuerzo. Entonces, bueno, ni me lo planteé dos veces. O sea, sencillamente con el paso del tiempo te das cuenta de que una pequeña empresa, su gran capital es el valor humano. El valor humano que desarrolla, el tener esos 10, 11 puestos de trabajo, al final es lo que realmente cuenta porque las empresas siempre se están moviendo en el límite de las pérdidas y los beneficios. Entonces, en la manera que puedas colaborar con una gente que conoces, que sabes su nombre y apellidos y que ves que se desviven por eso, por que pasan toda la noche sin dormir, por ir a un decomiso de alimentos, de pescado y que, bueno, pues te hace ver que, jolín, un señor de setenta y tantos años que hace ese esfuerzo pasar toda la noche sin dormir, por coger dos mil kilos de siardas y luego al día siguiente repartirlas, pues te hace ver que todo lo que puedas hacer por ellos, pues no es mucho. Son muchas y cada vez más las empresas e instituciones que ayudan a la buena marcha del Banco de Alimentos Asturias. Mediante acuerdos de colaboración se establece un flujo de trabajo constante que permita afilizar al máximo las donaciones y cubrir las demandas que pueda tener. Hay una relación muy fluida entre nosotros, entre la Fundación Alimerca y Banco de Alimentos, las relaciones cordiales, de amistad. Entonces no hace falta ni peticiones burocráticas, formales. Nos llamamos por teléfono, nos enviamos un correo. Ahora, en breve, pondremos en marcha otra iniciativa de Operación Kilo, pues será a través de correos. Es una comunicación muy fluida. Si aquí hay algún excedente, como puede haber en algunos momentos muy puntuales, se llama y se dice a ver si lo pueden distribuir. Incluso no solo con alimentos, también lo hicimos con material, con productos como pueden ser vajillas, homenaje del hogar, que eran excedentes de promociones, promociones comerciales, las que por ejemplo se regalaban homenaje para el hogar, pues todos los excedentes también se distribuyeron a través del Banco de Alimentos, que lo repartió a su vez entre las diferentes entidades con las que colabora. Y eso surge de una comunicación muy fluida. Llegados a este punto, uno se puede preguntar cómo funciona día a día el Banco de Alimentos y quiénes son esas personas que hacen posible la labor de esta fundación. Son gente anónima, la gran mayoría son voluntarios que de manera desinteresada trabajan para ayudar a los demás. Sí, son mujeres y hombres que optan por pasar su tiempo cargando y descargando alimentos, organizando un almacén, dando charlas en colegios o ayudando como pueden en las múltiples tareas que atañen al banco. Es una labor cuanto menos ejemplar, cargada de generosidad y que rebosa solidaridad por los cuatro costados. Una oportunidad de conocer de primera mano la realidad social que nos rodea. Sí, que es una labor real y es una labor directa, o sea, que estás en contacto directo con la gente, con las entidades, con la necesidad social que hay y entonces ves que tu colaboración llega directamente a las manos adecuadas, que a lo mejor en otro tipo de organizaciones no sabes el fin de tu ayuda, dónde va. El trabajo en el Banco de Alimentos obliga a tratar con personas y asociaciones que están en contacto directo con los más necesitados. La crisis y el aumento del paro han golpeado duramente a nuestra región, algo que se ha notado muy significativamente en el trabajo de la Fundación. Ha cambiado de pronto la noche a la mañana una clase media que trabajaba, se han quedado los dos en el paro y de pronto se acaba el paro, hay unos hijos, hay una hipoteca y no se pueden cumplir esos gastos. Hay a tu alrededor cantidad de personas que son transparentes, es decir, que no, hasta que realmente no te metes en una entidad como el Banco de Alimentos, no te das cuenta realmente de las necesidades, de hasta qué punto llegan y la gran carencia de cosas que hay aquí. La realidad de la crisis que estamos viviendo, tanto a nivel nacional y principalmente en Asturias, nos está forzando a que el banco crezca tanto en recuperación de alimentos, en distribución de alimentos y en medios para poder distribuirlos. Estamos teniendo un incremento aproximadamente de la demanda de un 30% en número de kilos y en número de personas que solicitan esta demanda. Las empresas e instituciones colaboradoras son conscientes de la difícil tarea que el Banco de Alimentos tiene por delante. Una realidad que ha modificado la visión mitificada de los más desfavorecidos y que saca la luz a personas que hasta hace poco ni se les pasaba por la cabeza a encontrarse en esta situación. Hasta hace un par de años aquí las personas podíamos decir que eran los mendigos habituables, las personas que han decidido vivir así, pero ahora nos encontramos con que hay muchas personas que nunca pensarían haber llegado a la cocina económica y que por circunstancias de falta de trabajo, pensiones pequeñas, cosas de estas, se ven obligados a venir a hacer aquí una o dos comidas diarias para poder pagar la residencia o el hotel. La cercanía de Banco de Alimentos, donde se comprueba que son voluntarios, que están trabajando por propio amor al prójimo, claro que conmueve. Primero, se acerca una realidad. Te conocía, que sabía que existía, pero ahora la tengo enfrente y compruebo cómo están trabajando y compruebo a dónde va ese producto y compruebo que efectivamente mi pequeña o gran participación, y me refiero a la del empresario, sirve para algo y eso produce satisfacción. La situación realmente es difícil, es dura y yo creo que ahora mismo todo el mundo está mucho más concienciado a nivel de empresa para colaborar con este tipo de iniciativas, porque sabe que en definitiva van a acabar llegando a gente que lo está necesitando. Yo creo que ahora mismo sí que antes, cuando podía haber alguna reticencia en cuanto a la utilización precisamente de estos medios por parte de las empresas, ahora mismo yo creo que sí que es una cosa que es Vos Populi, que la gente lo necesita y yo creo que en este sentido todos estamos mucho más concienciados y creo que colaborando mucho más intensamente. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Somos los asturianos realmente solidarios? La gente es muy solidaria, es más, hasta reconoce cuando la gente aporta su bolsa para Operación Kilo, valora lo que estamos haciendo, es decir, la gente es muy solidaria y cada vez más. La gente sigue siendo solidaria y la pretensión nuestra es cada año recoger más, en concreto del 2010 respecto al 2009 hubo un incremento importante de casi 200.000 kilos. Pretendemos que este año sea más, eso para ello hay que moverse, buscar mucho voluntariado, moviéndose, necesitamos aún más para llegar a todos los sitios, a todas las empresas a través de proyectos y de campañas y es bastante difícil, pero de hecho en los dos últimos años el incremento ha sido importante. No todos podemos dedicar al mismo tiempo a ayudar a los demás, pero es verdad que la tragedia social que viven muchas familias asturianas nos toca por algún lado, ya sean amigos, familiares, vecinos o antiguos compañeros de trabajo. Yo tenía todo, porque yo tenía mi coche, tenía mi piso, tenía mi vida, como cualquier persona normal, entonces a la noche a la mañana me viste como me veo, pues tirado. En la medida en que el paro ha ido afectando a nuestra comunidad, entonces ves que cada vez gente que hasta hace un año, unos meses, tenía un trabajo, tenía una calidad de vida determinada, pues de repente se queda en el paro, se queda con hipoteca, se queda con todo y entonces no tienen capacidad para hacer frente, de hecho hay gente que te viene que dice que simplemente con pagar la hipoteca que no le llega para comer y que si come no puede pagar la hipoteca, entonces te das cuenta realmente de que ya no es el pobre de solidaridad que pedían las iglesias de hace muchos años, ya no es pues gente que venían de drogodependencias, de cosas, sino que hoy en día es gente que hasta hace poco estaban con nosotros trabajando, o sea que estaban en la calle, que te los cruzabas con ellos y que ahora están pasando una situación pero realmente muy preocupante. Al principio cuando empezamos a hacer las primeras operaciones Kilo en los supermercados era difícil de explicar esto a la gente, la gente estaba un poco harta de ese dinero que se daba y que nunca sabía para donde iba, con el tiempo la gente fue viendo que realmente era el kilo de garbanzos que quedaba en la operación Kilo, llegaba a un vecino o alguien conocido o alguien próximo, siempre hay alguien que conocía a una persona que se había beneficiado de esos alimentos, eso nos ayudó mucho en la credibilidad del trabajo del banco de alimentos y después por otro lado también ayudó mucho la credibilidad del banco de alimentos que no pedimos dinero, no queremos dinero, queremos alimentos, entonces como te decía antes los gastos necesarios para cubrir las necesidades económicas del banco, pagar seguros, gaso, etc. los cubren con las subvenciones de las instituciones, entonces cuando tú das un kilo de garbanzos puedes tener dudas de si ese kilo de garbanzos lo comió alguien que tenía mucha hambre o tenía menos hambre pero desde luego quien llevó el kilo de garbanzos para comer era que tenía hambre sino no se acerca a un sitio a pedir un kilo de garbanzos En el tiempo en el que estamos y a dónde vamos a ir, yo creo que todo el mundo se está concienciando ya de que si puedes deberías de hacer algo más, incluso a veces no pudiendo mucho deberías de hacer todo lo que puedas Es un duro trabajo el que queda por delante y es necesario hacer un poco de autocrítica y reconocer que algo falla empezando por nuestros hogares y por qué no, entre las instituciones y el mundo empresarial ¿Tenemos alguna responsabilidad? Anualmente, según datos históricos, acaban en desecho 625.000 kilos de frutas y hortalizas Solo me voy a referir a este producto fresco, no a otros que hay también que se comercializan dentro de la unidad alimentaria Para darnos idea de qué son 625.000 kilos, acudimos al panel del Ministerio de Medio Rural que nos informa de cuál es la dieta, el consumo que por término medio tiene una persona en España de frutas, hortalizas y patatas frescas Redondeando estamos hablando de unos 200 kilos, persona y año El 10% de esos 625.000 kilos que van a desecho darían para esa dieta de 300 personas Probablemente mis hijos entienden como normal lo que hace dos generaciones Sería algo para echarse las manos a la cabeza Quiero decir que la evolución en el consumo fue una evolución llevada hacia el sobreconsumo Quiero decir que las familias antiguamente había una economía de guerra En la que en el plano de la alimentación todo se utilizaba, se cocinaba mucho más, se reutilizaba Hoy en día simplemente las tendencias, los canales, esa desaparición del comercio tradicional Ese ir hacia lo que son los productos de libre servicio, la prisa, la falta de tiempo En algunos casos hace gestionar de forma bastante negligente lo que es la economía O una economía familiar a la hora del sustento y de la alimentación ¿Eso qué conlleva? Pues que yo creo y me consta que en muchos casos Sí que es cierto que hay una, entre comillas, política de despilfarro Y de no tener esa conciencia a la hora de poder incluso tirar alimentos El principal tema de trabajo de la Fundación Alimerca es la dualidad O lo que llamamos la paradoja de la alimentación en la sociedad contemporánea Hay una importante tasa de mortandad por malnutrición, por hambre incluso De ese colectivo es importante además el grupo de hambre infantil En ese caso estamos con la colaboración con UNICEF Y sí es verdad que en paralelo en los países desarrollados Estamos trabajando talleres para mejorar la nutrición Para que la gente aprenda a comer Entonces sí es verdad que hay una dualidad importante Mientras hay problemas derivados de una mala nutrición, de un mal consumo alimentario En otra parte del mundo sí hay carencias, eso sorprende Es lo que decía de la contradicción de la sociedad en la que vivimos Por un lado un consumidor muy exigente En cuanto a que el producto tiene que estar en un grado de maduración Muy preciso, con un aspecto físico cuidado Con unos tamaños, unas normalizaciones, una tipificación Unos sabores verdaderamente exigentes Y por otro lado gente que se muere de hambre Por tanto, es necesario pensar que entre todos Podremos ayudar a mejorar esto No haremos que nadie pague su hipoteca O recupere su puesto de trabajo Pero con un poco de esfuerzo y solidaridad Podremos plantearnos un mundo No más justo o más igualitario Sino simplemente un mundo más humano Ante el futuro incierto que se nos alucina Por lo menos hacemos lo imposible Por mantener a estas personas Y atenderlos lo mejor que se pueda y escucharlo Pero realmente si sigue esto subiendo Pues tendremos que hacer un nuevo planteamiento y distribución En todos los temas relacionados con cocina y comedor Entiendo que la fórmula Banco Alimentos Es una fórmula pensada, eficiente además Porque realiza lo que saben hacer Y es motivar a los que pueden hacer la donación de alimentos Gestionar eso de forma al por mayor Y hacerla llegar a las organizaciones que están en contacto directo con las personas que lo necesitan Entiendo que es una labor bien llevada, eficiente Y que está dando unos frutos verdaderamente excepcionales Las cifras hablan por sí solas En el año 2010 La Fundación Banco de Alimentos de Asturias Atendió a 15.120 personas en nuestra región Lo que supuso un incremento del 9,7% con respecto al 2009 En términos de alimentos Se distribuyeron 1.504.000 kilos de comida Entre 130 entidades beneficiarias Aumentando en un 32 y un 15% más respectivamente Con relación al año anterior En el primer semestre del 2011 Han sido 15.112 las personas que han recibido alimentos provenientes del banco En concreto, en esta primera mitad del presente año Se han contabilizado un total de 1.300.000 kilos de alimentos Que la Fundación ha gestionado a través de 127 entidades Las perspectivas para el cierre del 2011 Preven un incremento del 1% en relación a las personas atendidas Lo que se traduciría en unas 15.300 La Fundación espera poder gestionar unas dos toneladas de alimentos Al final del presente año Cifra que incrementaría en un 33% más el volumen de trabajo En relación al año 2010 También se espera un aumento significativo En el número de entidades beneficiarias Llegando a las 140 Lo que supondría un 8% más con respecto al año pasado Como les había prometido Ha sido un viaje por las vidas de personas anónimas Que dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás Una aventura por los entresijos de una fundación El Banco de Alimentos de Asturias Que lucha por atender una demanda creciente Que exige un cambio de mentalidad en nuestras conciencias Un recorrido que llega a su fin Pensando en que si queremos Podemos aportar nuestra pequeña ayuda en esta gran empresa Que al final no es otra Que conseguir que toda persona Sea cual sea su condición social Tenga lo mínimo para poder proseguir su camino En la difícil tarea que en muchas ocasiones Se convierte en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!